Sí, pa, ya me voy al cole. ¿Me das plata? Sí, hijo. ¿Cuánto necesitas? Eh, diez pesos nomás. Bueno, vale. Bueno, gracias. Sí. Ah, eh, a la salida voy al cementerio. Quiero visitar a Gaspar. Bueno, está bien, hijo, pero no vuelvas tarde, eh. Ok, dale. Chao. Cuando el día sale del colegio, se dirige a ese cementerio. En este mismo voy a encontrar algo muy diferente con respecto a todos los días. Bueno, Gaspar. ¿Qué onda? Bueno, eh. ¿Qué onda? No, no, porque ya estás muerto. Sí. Qué lástima que hayas muerto. Estamos tan bien. Me gustaría preguntarte cómo es el más allá, ¿no? Pero ya que estás muerto, dudo que me conteste. ¿Qué es eso que tienes ahí? A ver. Es una carta. Es una carta. Para Elías, de, S.J. Cuando Elías llega a su casa, se mete a su dormitorio apurado. Y va a ver la carta lo que contiene. A ver, ¿qué dice esta carta? Para saber la verdad, sobre tu hermano, tenés que seguirme las pistas. Pista de 500. A ver, ¿qué más dice por acá? Se irá a la dirección de atrás de la carta. A ver. Al día siguiente, Elías se dirige a la dirección que se le había encomendado. Encuentra a cierta persona encapuchada. Muy misteriosa. ¿Quién sos? Acá no importa quién soy. Acá importa la verdad. Ajá, muy chistoso. Claro, me llegó la carta de vos. Decime dale quién sos y qué querés. No, no te voy a decir quién sos. Pero lo único que te voy a decir es que hay muchas pistas. ¿Y que los ustedes ellos después de pistas? ¿Se le va a hablar? Como te digo, la verdad es que tu hermano no se suicidió en la moto, sino que lo mataron. ¿De qué me estás hablando? Si todos me dijeron que sabías suicidado. ¿Quiénes te dijeron eso? Familiares, televisión, radio. Mi hermano era gerente de una empresa. O sea, salió en diarios, televisión, radio. Es obvio. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? ¿Por qué lo decís? Porque esa noche yo vi el accidente. ¿En serio estás seguro? ¿No es mentira? ¿De vos me estás jodiendo? Que ves a hacer una broma de mal gusto seguramente. Yo no hago ninguna broma de mal gusto. Pues yo digo la verdad y esto, mi conciencia ya no aguanta más. Estaba buscando por muchos años y ahora te encontré. Y te tengo que decir la verdad. A ver, decime las pistas. Hay muchas, pero una sola te voy a dar. ¿Por qué no vas a dar la empresa donde trabajaba tu hermano? Ahí te vas a dar cuenta de varias cosas. Pará, ¿y a dónde vas? Dame un nombre por lo menos. Te voy a dar un nombre. Fernando de la Cruz. Si la encuentras, sácate todas tus dudas. ¿Quién será? Hola, estoy buscando a Fernando de la Cruz. Hola, sí soy yo. ¿Qué necesitas? Me llegó una carta diciendo que vos podrías saber lo que sucedió realmente con mi hermano. Me dijeron que lo habían matado y no que se había suicidado. Bueno, mirá, con respecto a la muerte de tu hermano pasaron muchas cosas, pero pasaron difíciles. Vamos a hablar bien. ¿Más generoso? Mirá, con respecto a la muerte de tu hermano, acá podemos decir que tu hermano era una buena persona. Nosotros lo queríamos mucho a él. Lo que pasa es que había muchas personas que querían ocupar su puesto. Y eran envidiosas y una de esas era un chico llamado Marcos. Esa persona mandó a matar a tu hermano una noche de un sábado. Yo desde ese momento sospeché mucho de Marcos. Era una persona muy egoísta, que él quería todo para él. Y justamente tu hermano tuvo que pagar ese precio muy caro a la muerte. Han pasado muchos años y mucha injusticia. Pero es bueno que alguien sepa la verdad. Y ese alguien eres tú, su hermano. Bueno. ¿Y dónde puede encontrar a Marcos? ¿Sigue trabajando acá en la empresa? Marcos hace muchos años dejó la empresa. Tengo la dirección de él. Te la doy, espero que la puedas encontrar. Así podés hacer justicia por mano propia. Gracias. Bueno, ahora... Tal vez mañana o hoy lo busques. Pero gracias, eh. Chao. Bueno, gracias. Hasta luego. Ese mismo día, Elías, sale a buscar a Marcos. ¿Y lo encuentra? A ver, esta parece ser la dirección. Pero... Le pregunto a quién estará aquí. Hola, sí. ¿A quién estás buscando? ¿Sos Marcos vos? Eh, sí. ¿Quién sos vos? Soy Elías. Soy el hijo del exgerente de la empresa Duna. ¿Duna? No conozco ninguna empresa llamada Duna, ¿sabes? Sí, si vos trabajabas allí. No, me debes haber confundido con otro Marcos. Yo no trabajaba ahí. No, no seas mentiroso. Yo sé que trabajabas ahí y peleaste por el puesto de gerente con mi hermano. Y... No sé, te estás equivocando, pero yo no soy Marcos, ¿eh? Dale, loco, decime la verdad. ¿Vos sos Marcos o no? Decime, ¿qué te cuesta? Sí, soy Marcos. ¿Qué necesitas? Eh... Genial, qué bueno que me dijiste. Vos tuviste algo que ver con la muerte de mi hermano, ¿no? Sí, pero pasa adentro. Te quiero contar bien. Bueno. No, no, pará, pará, pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Matarte. Pará, ¿qué estás loco? Si nomás te viene a preguntar. Yo no te acusé ni de nada y no dije que vos habías hecho nada. Sí, pero con la presencia ya me das miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Miedo de que cuente la verdad. Sí, es la verdad. Yo maté a tu hermano. Y... Yo fui ese del esnopuchado que mandaba a las cartas para darte pistas para poder matarte y poder terminar con todo esto. Lo que vos no sabías es que yo estoy grabando todo esto y lo está escuchando la policía. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a pegar. Acá. ¡Ven, ven, ven, para acá! ¡No, carajo! ¿Dónde está el hijo de perra este? ¿Dónde se metió? Marcos de la Cruz queda detenido por fraude y por asesinato a... y por asesinato a Gaspar Sánchez de la empresa Duna. En esta grabación tenemos toda la evidencia como para que usted vaya a prisión. ¿Tiene en cuenta lo que ha hecho? No, no. Imposible. Yo no hice nada de... No me importa lo que usted diga. Aquí tenemos la evidencia. Así que usted puede parar a prisión y tal vez cadena perpetua. ¿Entiende? ¡No! ¡Incolorado! ¡Incolorín colorado! Este cuento ha terminado. ¡Increíble!